Este ejercicio es súper interesante, ¿sabes por qué? Porque el chavo del 8, aquí se volvería un 8. Aquí diría aritmética o geometría, y yo te respondería las dos. Necesitas las dos aquí para poder responder esto. Hablamos de porcentajes, hablamos de áreas, hablamos de cómo afecta una decisión para el área de una superficie. Te invito a que analices por ti mismo, pauses el video, y al final es aritmética y geometría. Empecemos. Si se aumenta en un 10% cada lado de un rectángulo, ¿qué pasa con el área? ¿Cuánto aumenta el área? Básicamente es la pregunta que te hacen. Y tú dices así como que, yo tengo inicialmente un rectángulo que tiene una base y tiene una altura. Ahora, lo voy a hacer de manera algebraica colocando letras y la interpretación de la aritmética del porcentaje. Tú puedes meterle valores desde un principio a esto, solo que tienes que comprobar luego cómo varía el área nueva con el área anterior. ¿Qué tendrías que hacer? Te voy a dar el plan de acción si lo quieres hacer por allí, ¿de acuerdo? Tú colocas aquí un valor de base y aquí un valor de altura. Estableces un nuevo rectángulo más grande donde al número que tomaste aquí le subes un 10% y te da un valor nuevo. Al número que tomaste acá le sumas un 10% y le te da un valor nuevo. Primero, calculas esta área que tú sabes que es base por la altura. Calculas el área nueva que es base por la altura. Tienes un área final y tienes un área inicial. Si haces la razón, la división, esto que te va a dar como resultado es qué tanto aumentó. O en otras palabras, puedes establecer si el área inicial, pues lo puedes hacer por aquí o puedes hacer una regla de tres. Si el área inicial era tu 100%, el área final, ¿cuánto porcentaje tendría? Y la diferencia entre el 100% y el valor nuevo va a ser cuánto aumentó el área. Por ahí lo puedes establecer. Yo lo voy a hacer de manera, digamos, aritméticamente hablando acá con letricas. ¿Sí? Si esto es B, si esto lo aumento un 10%, al final voy a tener aquí, si esto era mi 100%, atención a esto, si esto era mi 100% de la base, porque 100% es 100 de cada 100 y algo sobre sí mismo es 1, tú puedes representar esta B como si fuese el 100% de la base y no afecta en nada. Queda igualito. Y acá puedes restablecerlo así, el 100% de la altura. Y queda igualito. No pasa nada. 100 entre 100 es 1, no estás haciendo nada. Ahora, si de aquí para acá, 110. Es un 110% de la base que tenías al principio. Y la altura también se aumentó un 10%. Sería 110% de la altura. ¿De acuerdo? Recuerda que el área inicial queda B por H porque al final 100% es 1, 100% es 1 y B por H queda B por H que es la altura. Que es la base por la altura. Ahora, aquí sí cambia un poquito la cosa. El área final, el área nueva, atención a esto, sería 110% por el valor de B, pero como todo va a estar multiplicando, voy a volver a colocar este otro 110% por la base por la altura. Mira que al final sería esto por esto, pero el orden de los factores no altura al producto. Entonces sería 110% por B, míralo acá, y 110% por H lo puedes representar así. Y vamos a ver qué pasa con esta operación. Porque al final, esto que está aquí, muchachos, es el área que tenías al principio. El resultado que obtengamos de acá es cuánto se modificó el área. ¿Me sigues la idea? Ok. Vente para acá. Esta operación, 110% equivale a 110 de cada 100. ¿Sí o no? Ah, bueno, tú dices. Eso es 110 de cada 100, el 110%. El otro 110%, eso es 110 de cada 100. Bien, así mismo, dices, ok, entonces yo puedo cancelar ceros. Cancelo un 0 acá con un 0 acá, un 0 acá con un 0 acá, y la multiplicación de esas fracciones sería 11 por 11, que es 11 al cuadrado, 11 al cuadrado sería 121, y 10 por 10 es 100. ¿Sí o no? 10 por 10 es 100, y 11 por 11 es 121. Esto parece un valor absoluto, voy a cambiar aquí el 1 más bonito, voy a ponerlo así. ¿Ok? 121 sobre 100. ¿Y cuánto es 121 de 100? Eso lo puedes pensar como 121%. Quiere decir que el área nueva, el área nueva, lo puedes pensar de esta forma, que es el área anterior, que era V por H, multiplicado por 121%. Quiere decir que si antes tú tenías el 100% para subir a 121%, ¿cuánto tiene que subir el área? Un 21%. Adicionalmente, si lo trabajas con decimales, 121 entre 100, o 121%, es lo mismo que 1,21. Entonces, esa cantidad que sube a partir del 1 es 0.21, y ese 0.21 es el porcentaje que está aumentando el área superficial de nuestro rectángulo. De acuerdo, entonces, el área nueva, cuando lo trabajamos así, equivale a que si tú antes tenías un 100%, aquí ahora tienes un 121% de la base por la altura. Conclusión, de aquí, que era el 100% para subir al 121, el área aumentó un 21%. Mira que la pregunta dice, entonces, su área aumenta en un 21%, y por eso la respuesta correcta sería, en ese caso, la opción C. Aumentó esa cantidad de porcentaje. Nos vemos en un siguiente ejercicio, espero que hayas entendido y que haya quedado súper claro. Chao.